El Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha renovado el seguro que protege al ángel de la independencia, informó este martes Recareto Arias, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El monumento, sin embargo, se encuentra actualmente cerrado al público debido a trabajos de reestructura que se realizarán tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Tras los referidos sismos, el monumento registró algunas fisuras, según reportes emitidos previamente por las autoridades de cultura. Los trabajos de reparación que se realizarán por los sismos, cuyo costo no se ha cuantificado, se suman a los de eliminar las tintas que se hicieron el pasado viernes durante la manifestación de mujeres para protestar por distintos casos de violación, impunidad y feminicidio. ¡Gracias!